Listo, está grabando. Bien, vamos a comenzar entonces. Profe, ¿una consulta toma asistencia ya? No, la idea, como les comentaba hace un momentito, los compañeros, el ser una clase recuperada esta, no vamos a tomar asistencia, al menos en la clase de hoy, si vamos a grabar la clase, que es lo que estamos haciendo, así que por lo pronto no hay asistencia hoy. Bien. Hoy vamos a ver. La fecha de hoy es 28. No les pregunte, se está viendo ahí la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, continuando con esto del estudio de los circuitos de corriente alterna, un poco para, un poco con la idea ya de internos en el estudio de la resolución de los distintos métodos, ¿no es cierto? Que en términos generales muy similares a lo que ya vimos en corriente continua y un poco tal como les había adelantado a mi ingeniero Karam el día de ayer, en donde comenzó el estudio de uno o dos métodos, un poco para facilitar el tema de, del estudio de todo y cada uno de esos temas, la idea es realizar una recorrida rápida respecto de lo que serían el estudio de los distintos elementos pasivos que pueden ir conectados, ¿no es cierto?, a, en los mismos circuitos que vamos a estudiar. En términos generales, nosotros tenemos que, este, los elementos, los distintos elementos, las distintas cargas que nosotros vamos a tener en los circuitos, ¿sí?, van a estar conectados en forma muy diferente, es decir, vamos a tener seguramente, seguramente como ocurre en la mayoría de los circuitos, una combinación de conexiones, tanto en serie como en paralelo. Por lo pronto, por lo pronto, lo que nosotros vamos a hacer es una, eh, división, ¿eh?, y en primer término, lo que vamos a analizar, por ejemplo, es, vamos a detener un poquito en el análisis de los circuitos, en serie, de corriente alterna, ¿sí? Sea, por ejemplo, el siguiente circuito. Fuente de tensión B. Esa fuente de tensión está conectada. A tres cargas. ¿Sí? A tres cargas, de manera tal que, cerrando el circuito, me queda una malla o lazo cerrado, ¿sí?, en donde esa fuente de tensión, sabemos que al estar el circuito cerrado, va a provocar, ¿no es cierto?, una corriente I, ¿sí?, una corriente I, y en cada uno de estos elementos, a los cuales le vamos a llamar, en base a la definición que ya tenemos, ¿no es cierto?, de, este, que ya vimos anteriormente, eh, esto lo vamos a llamar, impedancia Z1, impedancia Z2, e impedancia Z3. Al circular esa corriente I, por cada una de esas impedancias, va a aprobar, ¿no es cierto?, caídas de tensión, que las podemos simbolizar de la siguiente manera, en el elemento Z1, es decir, cuando circule la corriente I sobre el elemento Z1, va a provocar la caída de tensión, que la vamos a llamar 1. A su vez, la misma corriente I, circulando por Z2, va a provocar una caída de tensión, que la vamos a llamar V2, y así también la caída de tensión V3 sobre Z3. Fíjense acá, que nosotros al simbolizar la caída de tensión, ¿sí?, nosotros ponemos una flecha, que es esta flecha de acá, ¿sí? Esa flecha, lo que nosotros tratamos de simbolizar, es un sentido de referencia, ¿sí?, de esas caídas de tensión, es decir, analizamos, nos posicionamos en cada una de las cargas, y vemos cuál es el borne o punto de entrada del fasor corriente. Recuerden que lo que nosotros estamos simbolizando acá, es en el instante T igual a cero. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de las fuentes de tensión, normalmente habíamos dicho que tienen una variación en el tiempo, que pueden ser del tipo, funciones del tipo senoidal o cosenoidal. Al ser variables en el tiempo, digamos, lo que nosotros vamos a hacer en régimen permanente, es como que fuéramos y sacamos una foto del sistema, ¿sí?, en un momento determinado, y esa foto es lo que nosotros vamos a analizar, y es lo que tenemos representado, ¿no es cierto?, acá en el gráfico. Entonces, en ese instante, cuando nosotros sacamos la foto, la fuente de tensión está entregando una FEM, ¿sí?, en ese instante, en este sentido, la cual provoca, en ese instante, esta circulación de corriente que señalamos acá en el gráfico, ¿sí?, y esa circulación de corriente provoca en cada elemento, estas caídas de tensión con estas, con estas, digamos, demarcaciones que nosotros tenemos, y de nuevo, ¿qué simbolizamos?, que por donde entra la corriente, en cada uno de los elementos, se encuentra un potencial mayor que por donde sale, ¿sí?, ¿se entiende eso un poco la idea? Sí, profesor. Lo que nosotros, entonces, en este caso, vamos a considerar, ¿sí?, es que por cada una de las impedancias complejas, estas que pusimos, Z1, Z2 y Z3, que como vemos en el gráfico, están conectadas en serie, ¿sí?, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar la segunda ley de Kirchhoff de las tensiones, ¿sí? La segunda ley de Kirchhoff de las tensiones. ¿Y qué me decía la segunda ley de Kirchhoff de la extensión? Que en un amayo circuito cerrado ¿Qué pasaba en un amayo circuito cerrado? La suma de las subidas de tensión, es lo que decía, ¿no es cierto?, el enunciado, subidas de tensión o fuerzas electromotrices aplicadas Esto serían las fuentes de tensión, ¿no es cierto?, atribuir de puria especialmente a las fuentes de tensión que yo tenga en el circuito, es igual a la sumatoria de las bajadas o caídas de tensión. Quiere decir que si nosotros, en base al gráfico que nosotros tenemos, en forma matemática, ¿sí?, ¿cuáles serían las subidas de tensión o FEMA aplicadas en el circuito? En este caso tenemos una, exactamente, la fuente B. La fuente B, ¿sí?, es la única que tengo. Si tuviera otra fuente, tendría que analizar y considerar, ¿sí? Va a ser igual a qué, a la sumatoria de las caídas de tensión que yo voy a tener en cada una de las cargas aplicadas. En este caso, B1, B2 y B3. ¿Sí? Bien, a su vez, en base a la ley, digamos, a la ley de Ohm expresada en términos fasoriales, ¿sí?, yo puedo expresar cada una de las caídas de tensión por su relación entre ZI, ¿sí? Y digo que la caída de tensión B1, ¿sí?, la caída de tensión B1 que yo tengo aquí, ¿sí?, va a ser igual a qué? Al producto del fasor intensidad de corriente que circula por Z1, ¿sí?, que circula por Z1, multiplicado justamente por la impedancia compleja de ese elemento, Z1. Lo mismo hago para la caída de tensión B2. La caída de tensión B2 ya la puedo expresar como el producto del fasor intensidad de corriente por Z2. Z2. Y finalmente lo mismo para Z3. De esto saco factor común I y me queda Z1 más Z2 más Z3, ¿sí? ¿Y qué es Z1 más Z2 más Z3 en un ciclo conectado en serie? ¿Qué será? Z total. Z total o Z equivalente, lo podríamos llamar. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacemos reducción de circuitos en el caso de corriente continua? En este caso también se utiliza y se aplica ese método, ¿sí?, por lo tanto, esas tres resistencias conectadas en serie las podemos resumir, reducir a una única carga que le vamos a llamar Z equivalente. ¿Quiere decir entonces que, despejando de esta expresión, lo que normalmente sabe ser incógnita, recuerden en los círculos, es, ¿qué cosa? La corriente circulante. El fasor corriente es igual a B sobre Z equivalente. ¿De dónde Z equivalente, según lo que vimos, es igual a Z1, la suma de las impedancias complejas de los elementos conectados, en este caso, en serie? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Nosotros sabemos que los, las cargas que yo voy a tener conectadas en el circuito, tienen características, como dijimos, de número complejo. Por lo tanto, la suma de las mismas, me da como resultado otro número complejo, que en definitiva es la impedancia equivalente. Ejemplo 1. Ejemplo 1, vamos a ver el ejemplo que plantea el autor, ¿no es cierto? En base a esta vamos a ver. Sea, por ejemplo, el circuito. Yo tenga una fuente de expresión alterna. 100. Que me esté integrando 100 a los 0 grados, ¿sí? Con el valor de la FEM en el instante T igual a 0, en este, según lo que indica ahí el gráfico. Vamos a tener una resistencia conectada aquí. ¿Sí? Vamos a correr para que se note bien. Bien, entonces, en este caso, esta va a ser, la vamos a llamar Z1. Conectada a esa, vamos a tener una segunda impedancia, que la vamos a llamar Z2. Y vamos a tener otro elemento conectado por acá, un capacitor. Que lo vamos a llamar Z3. Y los valores van a ser 4, en este caso, J3. Y este va a ser menos J6. Bien. Tengo entonces mi circuito ya definido, con tres impedancias y una fuente. En este caso, la incógnita, lógicamente, va a ser encontrar el valor de la corriente I. ¿Qué vamos a plantear? Entonces, en el circuito serie de la figura, encontrar Z equivalente, me pide. Z equivalente, en este caso, es la incógnita. ¿Sí? Y la otra incógnita que me plantea el problema, en este caso, es encontrar el valor de la corriente I. A su vez, me pide, además de encontrar esos valores, demostrar que la suma de las caídas de tensión en la suma de las caídas de tensión en los elementos, en las cargas, en las cargas, es igual al fasor tensión aplicado. En este caso, sería el la fuente. ¿Sí? Me pide, además de encontrar la Z equivalente al circuito de I, que encuentre y que haga, mejor dicho, esa demostración que me pide ahí. Bien. Vamos a cambiar acá un poquito de color. bien. Comenzamos. Vamos a averiguar lo primero que me está pidiendo, que es el Z equivalente. El Z equivalente, en este caso, ¿Sí? ¿Cómo están? Vemos que los tres elementos están conectados en serie. Por lo tanto, de la fórmula anterior, Z equivalente, al estar conectados en serie, es la suma de los elementos Z1, Z2 y Z3. Reemplazo y digo, Z1, ¿Cuánto vale? ¿Qué dice en el gráfico? ¿Cuánto vale Z1? Cuatro. Claro, cuatro. Más de la fórmula. El Z2 vale J3. Y el Z3, ¿Cuánto vale? Menos J6. Sumando las partes reales y partes imaginarias, ¿Cómo me queda entonces el Z equivalente? Me queda cuatro de parte real y tenés más menos más J3 menos J6. ¿Cuánto me da? Menos J3, ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿Cuánto les daría este este número de Z equivalente? Esta es la expresión binómica, ¿Sí? Del número complejo representativo de la Z equivalente. ¿Cómo serían en notación fasorial? ¿Pudieron encontrar, pudieron indagar en alguna aplicación en Android o en Windows que les permita hacer la conversión de polar binómica? Yo, profe, hice una planilla de Excel que me la calcula. Ah, ya armaste una planilla de Excel. perfecto, buenísimo. Bien. Como yo le decía. ¿Por qué hay articuladores que sí lo hacen? Ah, bueno, bueno, yo porque ahí, digamos, sé que algunos lo hacen, pero que no todos la tienen, más que todo, ¿Sí? En este caso particular, lo único que encontré yo, en este elemento, digamos, yo utilizo lo que es una tablet, ¿Sí? Y en esa tablet trabaja bajo IOS, sistema operativo de Apple. Y ahí pude encontrar una, digamos, esto, esta aplicación muy sencilla, en donde justamente me permite a partir de, por ejemplo, limpiamos todo acá. No sé, dictenme cómo era entonces lo que habíamos encontrado recién. Era 4 de real, ¿No es cierto? Ponemos el módulo. Perdón, no, acá, arriba. La parte real es 4 y la parte imaginaria era menos 4. Era, era, claro, 3. La parte imaginaria le ponemos el 3 acá y le cambiamos el signo. Entonces, la parte real 4 y la parte imaginaria menos 3 me da como módulo 5 y argumento menos 36 9. ¿Lo ven ahí? 5 menos 36 9. Volvemos entonces acá. 5 y un argumento de menos 36 punto 9 grados. Matías, era, ¿No? El que hiciste el desarrollo en Excel de la, de la. Sí, pero eso prácticamente cómo funciona el programito que tiene usted. Claro, exactamente. Eso te iba a decir después en todo caso si ya lo probaste y o sea lo vamos probando y demás por ahí para que lo compartas seguramente algún compañero no tiene para que lo tenga ¿Sí? En el grupo después. No hay drama, profe. Perfecto. Bueno, listo entonces. Hemos encontrado entonces el valor de la Z equivalente de este circuito ¿Sí? En donde este tenemos el valor encontrado en forma binómica y en forma polar. Quiere decir entonces que si yo quisiera representar mi circuito equivalente ¿Cómo sería? Venimos acá. Fuente de tensión 100 a los 0 grados y por acá voy a tener siempre lo que es la parte real ¿Sí? La represento a través de una resistencia ¿Sí? Y en el caso del J3 perdón de la parte imaginaria ¿Qué sería? Al tener el signo negativo ¿Qué es una reactancia inductiva o capacitiva? Capacitiva. Entonces en este caso fíjense yo lo que tengo acá obviamente acá va a estar el I ¿No es cierto? Este sería entonces mi circuito el circuito equivalente o el circuito reducido del circuito original ¿Sí? En donde estos valores de acá te carga directamente son ¿Qué cosa? El Z equivalente ¿Sí? Parte real 4 y parte imaginaria menos J3 Bien como me decían acá ustedes ¿Sí? La impedancia vemos que la impedancia compleja perdón impedancia equivalente impedancia equivalente es capacitiva 4 menos J3 Si hubiera sido 4 más J3 sabemos bien que es el tipo inductivo ¿Sí? Bien ya tenemos encontrado entonces lo primero que me pide que es encontrar el Z equivalente del circuito ¿Qué nos pide ahora que encontremos? El valor de I I según esta fórmula es igual a B sobre Z equivalente ¿Cuánto vale B? Vale 100 a los 0 grados ¿Y cuánto vale el Z equivalente? Y vale 5 a los menos 36.9 grados ¿Cuánto qué resultado les da esto? ¿Qué hacíamos con los 16 más J12 Ajá vos ya lo sacaste mi nómica 16 más J12 Bien y si no acá si lo hacemos en forma directa en forma polar ¿Cómo me daría? 20 a los 36.87 Ajá Claro 20 a los 36 redondeando .9 grados Bien Perfecto Listo Encontramos entonces el valor correspondiente ¿Cierto? A la corriente circulante ¿Sí? Con esto ya damos por sentado vamos a ir desarrollando los valores encontrados esto esto para Z equivalente este valor o esto ¿Sí? Luego el valor encontrado para ahí lo tenemos acá en forma binómica y en forma polar y ahora vamos con los segundos que me pide este es el punto este es el punto A este es el punto B del problema y el punto C el punto C resolviendo intentando resolver el punto C ¿Qué me dice? Demostrar que la suma de las caídas de tensión en las cargas es igual al fasor tensión aplicada Si Z1 vale 4 la caída de tensión ¿Sí? en ese elemento es igual a ¿Qué? La caída de tensión en la impedancia compleja 1 es igual a ¿Qué? Ahí al fasor corriente que está circulando por esa impedancia por la impedancia compleja de ese elemento por Z1 ¿Cuánto vale B? Perdón Y Y 20 a los 36.9 grados multiplicado por Z1 ¿Cuánto vale Z1? 4 ¿Cuánto me da esto? Sin calculadora ¿Qué hace ese 4? Multiplica ¿Quién? al módulo de 20 de fasor y o sea 20 por 4 te da 80 y como tiene argumento el argumento es el mismo ¿Sí? pasándolo 80 36.9 80 de módulo y argumento 36.9 ahí está ahí está ahí me tomo la 64 más J48 64 más J48 listo vamos y calculamos ahora cuál es la caída de tensión de tensión en la impedancia 2 es I por Z2 20 a los 36.9 grados por Z2 Z2 que vale J3 les pregunto si yo expreso así uno en forma polar y otro en forma binómica ¿Puedo hacer en forma directa el cálculo? ¿Cómo tengo que hacer en este caso? Una posibilidad puede ser que ponga los dos en forma polar ¿Cuánto me daría el J3 en polar? 3 a los 90 3 a los 90 o sea que acá te queda ¿Cuánto? 20 por 360 y los ángulos ¿Qué hacen? En este caso cuando es producto de dos desplejos de forma polar ¿Qué pasaba con los argumentos? Se sumaban ¿Se acuerdan? En este caso 126 126.9 grados exactamente y esto expresado en forma binómica te queda menos 36 más J48 vamos con el B3 y por Z3 20 a los 36.9 grados multiplicado por menos J6 20 a los 36.9 grados por menos J6 en polar ¿Cuánto es? Módulo 6 ¿Argumento? Menos 90 menos 90 20 por 60 120 a los menos 53.1 grados igual a 72 menos J 96 listo encontré entonces las caídas de tensión que yo voy a tener en cada uno de los elementos simbolizada acá como quedaría fíjense desde acá hasta acá B1 desde acá hasta acá B2 y acá voy a tener la caída B3 entonces tengo que demostrar que B es igual a B1 más B2 más B3 lo que me dice ¿no es cierto? la segunda ley de Kirchhoff B1 en este caso de suma de números complejos me conviene en términos generales expresando en forma binómica vamos a utilizar la forma binómica de cádula de las caídas de tensión 64 más J48 en el caso de B1 caso de B2 es menos 36 más J48 más 72 menos J96 ¿cuánto les da la parte real? sería 64 menos 36 más 72 100 100 ¿y cómo es la parte imaginaria? 48 positivo más 48 menos 96 0 puede ser exactamente 100 más J0 ¿y cuánto era la fuente de tensión B? fíjense 100 a los 0 grados en este caso si nosotros hacemos la pasamos de forma esta binómica forma polar nos queda 100 con un argumento de 0 grados igual a que a lo que me entrega de la fuente que son 100 a los 0 grados con lo cual queda demostrado entonces que la FEM fuerza electromotriz entregada por la fuente es igual a la suma de las caídas de tensión que tengo en cada uno de los elementos o impedancias con lo cual queda demostrado ¿no es cierto? acá lo que es justamente el ejercicio en sí si nosotros quisiéramos representar esto que acabamos de calcular en los diagramas correspondientes por ejemplo vamos a tener lo siguiente fíjense por acá supongamos que vamos a este es el plano complejo este J positiva J negativa y el campo de los reales ¿sí? es el plano complejo supongamos que vamos a tener ¿cómo sería Z1? si yo quisiera representar Z1 sería cuatro unidades ¿sí? en R este sería Z1 Z1 valía si ustedes recuerdan cuatro ¿sí? un elemento resistivo puro que tiene cuatro este se llama este sería Z1 ¿sí? a continuación de Z1 ¿qué está conectado? está conectado Z2 que tiene J3 J3 me voy hacia el lado positivo de los J cuento tres unidades y ahí tengo mi Z2 y si a continuación del elemento 2 que es ¿qué tengo conectado? tengo conectado el elemento Z3 que vale menos J6 si desde el extremo de ese elemento conecto son las seis unidades que tengo acá voy a hacer el costadito para que se vea este entonces va a ser en definitiva representativo de quien de mi Z3 luego el número complejo resultante es unir origen y extremo origen extremo este número complejo es el Z equivalente igual a que ¿cuánto tiene de parte real el Z equivalente ahí? tres tiene cuatro unidades de real y de parte imaginaria pero negativa claro y menos J3 ¿sí? quedaría de esa manera ¿dónde tenemos el cálculo? acá está cuatro cuatro menos J3 representado en el plano complejo entonces ahí tienen entonces cómo les quedaría las tres cargas las tres impedencias conectadas en serie y cómo se determina en este caso la impedancia equivalente entonces en este caso lo vamos a llamar este sería mi diagrama de impedancias vamos a diagrama fasorial fasorial tensión corriente digamos en este caso vamos a tener el eje y el eje que es un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales si yo quiero representar el fasor B ¿sí? ¿cuánto valía B la fuente B me entregaba 100 a los 0 grados quiere decir que represento acá me va a quedar vamos a hacer un poquito más grueso este va a ser B ¿sí? el fasor B y el fasor I va a estar representado por aquí y va a tener un desfasaje de 36.9 grados B es 100 a los 0 grados e I vale ¿dónde lo calculamos? acá 20 a los 36.9 20 a los 36.9 considerando sentido de rotación antihorario como venimos considerando en todos los casos hasta el momento ¿qué podemos decir del fasor I respecto de B? adelantado 36.9 grados exactamente quiere decir que la Z equivalente tal como habíamos visto se comporta como una carga digamos con una parte imaginaria capacitiva ¿sí? es decir la impedancia equivalente tal como habíamos puesto anteriormente es una impedancia es capacitiva por lo tanto provoca en definitiva que el fasor I esté adelantado 36.9 grados respecto de la tensión y si nosotros quisiéramos hacer algo similante a lo que hicimos en el plano complejo respecto de la impedancia equivalente si quisiéramos construir el diagrama fasorial pero de las tensiones en este caso vamos a tener lo siguiente fíjense sea entonces un sistema de coordenadas cartesianas de nuevo ortogonales que sea por aquí vamos a tener el fasor B si nosotros dibujamos a escala ¿cierto? si nosotros dibujamos a escala vamos a tener si de este origen nosotros construimos B ¿cuánto valía B1? B1 valía 80 a los 36.9 lo tenemos acá B1 80 a los 36.9 si nosotros representamos en el plano ¿cómo va a quedar? va a quedar directamente un fasor por ejemplo este va a ser el fasor B B1 donde tengo un desfasaje de 36.9 grados respecto del eje de las X y un módulo de 80 si a continuación de B1 que tengo conectado ¿qué cosa? B2 desde el extremo de este voy a dibujar lo que es B2 ¿sí? y B2 tenía un módulo de cuánto era 60 con 126 9 grados me vengo aquí me paro en este punto de acá me paro en este punto ¿sí? y a partir de ahí construyo o dibujo mejor dicho el fasor correspondiente a B2 pongo con la referencia ¿sí? y dibujo B2 ¿sí? 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 este va a ser el fasor representativo de la tensión B2 B2 que va a tener un ángulo de 106.9 grados y va a tener un módulo de 80 y como a continuación de B2 ¿qué tengo? el fasor B3 a continuación en el circuito tengo el la digamos la impedancia compleja 3 en la cual se produce una caída de tensión B3 de ese extremo si yo dibujo en escala ¿sí? voy a tener a ver déjenme ver acá por acá me va a aparecer B3 ¿sí? fíjense que yo parto de este origen que es el extremo de B2 del extremo de B2 trazo B3 ¿sí? y obtengo en ese caso que ¿cuánto tenía B3? B3 tenía menos 53.1 grados aquí yo tengo menos 53.1 grados para B3 ¿sí? y un módulo de 120 en definitiva logro obtener en este caso uniendo origen con extremo ¿qué voy a tener? un fasor que va a ser el B equivalente ¿sí? que tiene dijimos de módulo 100 y de argumento 0 grados ¿se entendió esto que hicimos ahora? ¿alguna pregunta? esto se llama diagrama fasorial de tensiones para demostrar que la B equivalente es igual a B1 más B2 más B3 como B1 B2 y B3 son tienen características de ser fasores ¿sí? o vectores la suma vectorial de B1 B2 y B3 me da como resultante el B equivalente esa es la demostración y de este diagrama fasorial también se extrae como conclusión lo siguiente fíjense primero ¿qué tipo de carga era la impedancia Z1 era una carga del tipo ¿cómo? esta de acá resistiva exactamente ¿qué habíamos estudiado nosotros de la carga resistiva? ¿qué característica tenía en cuanto al análisis de la corriente respecto de la tensión estaban en fase fíjense acá este sería el vector representativo de I ¿sí? y este es el vector representativo de la caída de tensión en Z1 ¿cómo están esos B1 con Z? ¿están en fase o no? con I con I sí o sea I con B1 están en fase ¿bien? listo ¿qué pasa con la impedancia compleja Z2? impedancia compleja Z2 era una carga del tipo inductiva J3 ¿qué pasaba con I respecto de B en este tipo de cargas puras ¿no? considerando pura la corriente ¿qué hacía? atrasaba atrasaba ¿no es cierto? respecto de la tensión fíjense esta es la representación de I y esta es la representación de la caída de tensión en la impedancia 2 esto es B2 fíjense ¿lo ven a eso? ahí claramente se observa como I está retrasado respecto de la caída de tensión en la impedancia Z2 o sea en B2 ¿lo ven a eso? y finalmente si hacemos el mismo análisis ¿qué es lo que sucede en la impedancia compleja Z3 ¿sí? que vale menos J6 para este ejercicio vamos a prestar atención de nuevo entre el fasor corriente y el fasor caída de tensión B3 fíjense los sentidos de los fasores ¿no? en este caso ¿cómo estaría I respecto de B? estaría adelantado ¿lo alcanzan a ver ahí? ¿por qué? porque justamente es la representación de una carga del tipo capacitiva pura ¿sí? estamos hasta acá ¿se ve más o menos? bien ¿qué pasa? hay otra cuestión a ver acá a analizar si yo vengo con un voltímetro pregunto yo vengo con un voltímetro ¿sí? voltímetro que tiene una aguja acá y tiene una escala ¿sí? y tiene dos elementos dos pinzas digamos y conecto una punta acá y conecto otra punta acá ¿qué lectura me va a dar el voltímetro en este caso? ¿qué les parece a ustedes? ¿qué les parece ¿qué les parece cuando yo calculé calculé V1 ¿qué elemento me va a dar de acá? ¿cuántos voltios me va a indicar? 80 ajá 80 voltios que sería ¿qué cosa de V1 de lo que calculamos? la caída de tensión eficaz sería esto ¿cómo se llamaba esto? ¿del fasor tensión? exactamente si yo conecto un voltímetro de corriente alterna ¿cierto? apto para medir señales de señales alternas conectados en los bornes de Z1 ese instrumento me va a medir el valor ¿sí? del módulo que nosotros sabemos que es el valor eficaz ¿sí? no es el valor máximo de señal sino que es el valor eficaz ¿se acuerdan eso? entonces me va a dar el de ese fasor me va a medir directamente lo que es el módulo a ver si yo saco saco ¿no es cierto? el instrumento el instrumento ya lo desconecto de acá de los bornes de Z1 y lo conecto en los bornes de Z2 ¿qué me va a dar? aquí el instrumento en estos puntos aquí y aquí ¿qué me va a dar? de V2 ¿qué me da? ¿cuántos voltios? ahí lo tengo 60 60 voltios exactamente y lo mismo con Z3 si yo voy y quiero conectar Z3 me va a dar directamente el valor de la corriente ¿no es cierto? del módulo del fasor 120 voltios ¿estamos hasta ahí? 80 60 120 perfecto ¿y qué pasa si yo este mismo voltímetro vengo y lo conecto aquí y aquí es decir que incluya ¿no es cierto? a las tres impedancias estas que yo tengo conectadas en serie ¿cuánto me va a dar? 100 bien uno a priori podría llegar a pensar que me podría dar por ejemplo si yo pongo la calculadora 80 más 60 más 120 ¿cuánto me da? y me da 120 más 80 son 200 260 voltios es decir si yo sumo los módulos de los tres las tres caídas de tensión yo podría llegar a pensar ¿no es cierto? siguiendo un poco la línea de razonamiento que hicimos hace un momento que ese instrumento me daría ¿no es cierto? la suma de los módulos de todas las cada una de las caídas de tensión ¿sí? y no no me da eso si yo voy con el instrumento el voltímetro y conecto en los bornes ¿no es cierto? acá en donde señalé incluyendo la caída de tensión en las tres en definitiva lo que me va a dar es el módulo este de acá el módulo de la tensión de la fuente o como vimos recién en el ejercicio la suma de las caídas de tensión en cada una de las integrantes es decir que me va a dar 100 voltios ¿está bien eso? ¿se entiende? entonces eso es importante tener en cuenta porque seguramente cuando vean mediciones eléctricas es un aspecto fundamental a tener en cuenta en el caso este de las mediciones de circuitos en corriente alter ¿sí? bien listo entonces hasta acá vimos lo que son las consideraciones generales ¿no es cierto? respecto de lo que son los circuitos en serie lo que vamos a analizar ahora son circuitos consideraciones generales que tienen que ver con los circuitos en paralelo ¿alguna pregunta hasta acá? algo que no que quieran alguna duda que tengan bien por ahora nada perfecto sea entonces un circuito en donde tenga una fuente de tensión que en este instante inicial T igual a cero está entregando una FEMA inducida en este sentido y en el cual yo tenga conectada tres impedancias una impedancia Z1 una impedancia Z2 y una impedancia Z3 esa es la FEMA inducida la corriente en este caso voy a tener una I total por acá por cada una de las ramas me va a aparecer una corriente que la voy a llamar corriente por la impedancia 1 corriente por la impedancia 2 y corriente por la impedancia 3 nosotros según lo que vimos ya en el caso de análisis de circuitos de corriente continua y bajo digamos cuando analizamos y definimos los conceptos relativos a nodos principales y nodos secundarios habíamos visto que en este tipo de circuitos nosotros podíamos reducirlo digamos a cuántos nodos principales tengo acá en este circuito tendría dos nodos principales es decir que si yo tengo por aquí la fuente de tensión con la fema inducida en este punto y considerando los dos nodos principales que yo voy a tener un nodo 1 y un nodo 2 de ese nodo 1 voy a tener aquí una rama otra rama voy a tener aquí para el Z1 aquí voy a tener el Z2 y por acá voy a tener la impedancia 3 por cada una de las impedancias voy a tener conectada ¿no es cierto? a estos nodos principales ¿sí? es decir que el circuito de la izquierda se reduciría desde el punto de vista del concepto de nodo principal al circuito que tengo esquematizado en el caso de la figura de la derecha en donde las corrientes en este caso de nuevo este va a ser I total y este va a ser I circulando por la impedancia 1 I2 y esta la voy a llamar I3 a su vez haciendo el mismo análisis de lo que sucede en el nodo 2 me está llegando I1 I2 I3 y por acá voy a tener la I total quiere decir entonces que en este circuito en donde me aparecen tres impedancias ¿sí? tres impedancias complejas conectadas en paralelo yo puedo aplicar las nociones ¿sí? de lo que me dice la primera ley de Kirchhoff primera ley de Kirchhoff de las corrientes ¿qué me dice la primera ley de Kirchhoff de las corrientes? que las sumas de las intensidades de las I entrantes a un nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las I salientes del nodo tomemos como referencia el nodo principal uno ¿cuáles son las corrientes entrantes que tengo en el nodo uno en este nodo de acá? ¿cómo se llama la corriente entrante al nodo uno? la I total la I total ¿sí? tiene que ser igual a las I salientes I1 más I2 más I3 expresando los fasores corrientes estos en función de la ley de Ohm expresada en términos fasoriales ¿qué me quedaría? la corriente circulante por la impedancia uno la puedo obtener haciendo el cociente de la tensión ¿sí? fíjense que la tensión en todas y cada una de las ramas de este circuito es la misma es la tensión entregada por la fuente V sobre Z1 más la I2 que es V sobre Z2 más la I3 que es V sobre Z3 factor común B 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 y total vamos a borrar para que no se haya cortado el I total va a ser igual a ¿qué? a B directamente sobre Z equivalente ¿sí? ¿de dónde? el Z1 sobre Z equivalente es igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 este concepto este concepto me da pie a mí para luego ya lo vamos a ver enseguida un concepto que es de la conductancia de los circuitos ¿sí? por lo pronto la suma fíjense bien la suma de las recíprocas de las impedancias conectadas en serie en un circuito es igual a la recíproca de la Z equivalente de la impedancia equivalente del mismo eso es lo que me dice la primera ley de Kirchhoff aplicado a este caso que estamos analizando ¿sí? quiere decir entonces que como estos que estoy señalando acá son números complejos es decir son impedancias complejas de acuerdo a lo que vimos anteriormente la suma de las recíprocas de la misma da como resultado ¿qué cosa? otro número complejo que resulta ser las recíprocas ¿sí? de la impedancia equivalente de ese circuito ¿sí? ejemplo 2 ¿qué dice el ejemplo 2? sea por ejemplo el siguiente circuito 50 a los 0 grados tensión del tipo senoidal de esa fuente voy a tener conectados tres elementos por acá tengo el elemento impedancia 1 ¿sí? Z1 por acá voy a tener conectado otra otra carga este va a ser valor 10 acá este va a ser Z2 que está compuesto por 3 y por J4 y por acá voy a tener conectado otro elemento que va a ser Z3 Z3 conformado por 8 y acá menos J6 esta fuente me está entregando en el instante T igual a 0 una FEMA inducida en este sentido por acá voy a tener la corriente total del circuito entregada por la fuente por acá la I1 por acá la I2 y por acá voy a tener la I3 los nodos principales va a ser nodo 1 por acá y nodo 2 lo dibujamos así para no repetir y hacer la figura esta reducida que habíamos hecho anteriormente ¿sí? yo creo que se ve claramente los dos nodos principales que tengo en este caso planteado ¿sí? bien quiere decir entonces que bueno y de este circuito ¿qué me dice? allá la impedancia equivalente anotamos acá lo que me pide me pide que encuentre la impedancia equivalente y la intensidad total del circuito esas son las incógnitas de este problema y me pide además esto sería A esto es B y en el punto C me pide representar el diagrama fasorial de la tensión respecto de la corriente de B respecto de I bien comencemos vamos a averiguar en este caso ¿sí? cuál es el valor de la corriente total la corriente total según lo que vimos acá es la suma de las corrientes ¿sí? la corriente entrante el nodo 1 es IT y las corrientes salientes son I1 I2 e I3 ¿cuánto vale I1? I1 lo podemos calcular ¿no es cierto? en función de conocer la tensión que yo tengo conectado en los extremos de la impedancia 1 y del valor de la impedancia Z1 esto es yo lo puedo expresar a I1 como el cociente entre B ¿sí? sobre Z1 más B sobre Z2 más B sobre Z3 I sub T igual ¿cuánto vale B? y B lo que me entrega la fuente es 50 a los 0 grados dividido en Z1 ¿cómo expresaría Z1 en forma polar acá en este caso? 10 a los 0 perdón no te escuché 10 a los 0 grados perfecto muy bien excelente más la fuente que me entrega 50 a los 0 grados divido en la impedancia Z2 ¿cuánto sería Z2? sería lo hacemos cálculo auxiliar Z2 es 3 de parte real y más J4 3 más J4 a ver 3 de real y de parte imaginaria 4 positivo ¿cuánto me da? me da 565 a los 45 grados profe puso 4 4 a ver ah bien ¿cuánto entonces de real es 4? 3 real y 4 imaginaria perdón ahí está 3 real y 4 imaginaria ahí está ¿no? me da entonces ¿cuánto? 5 a los 53 grados 53.1 5 a los 53.1 vamos acá 5 a los 53.1 grados más el valor de la tensión V a los 0 grados sobre la impedancia Z3 la impedancia Z3 es 8 menos J6 8 menos J6 8 de real y de imaginario 6 negativo me da 10 a los menos 36.9 10 a los menos 36.9 grados borramos esto de acá y total igual vayan dictándome ustedes ¿cuánto les queda? primer término este de acá ¿cuánto me da? 5 a los 0 grados segundo término 50 dividido en 5 10 0 menos 53 1 menos 53.1 más 50 dividido en 10 5 ¿argumento? 36.9 ¿26 positivo o negativo? positivo bien en la suma fasorial ¿sí? conviene en este caso si no tienen calculadora lo hacemos conviene pasarlo directamente en forma binómica 5 más 10 a los menos 53 1 en forma binómica es 6 menos J8 y 5 a los 36 9 en forma binómica es 4 más J3 resultante de esto sumamos dos partes reales 5 más 6 11 más 4 15 y la parte imaginaria es menos J8 más J3 menos J5 15.8 de módulo perdón y de argumento menos 18.45 grados ese es el valor entonces de la corriente total circulante en el circuito yo sé que la Z equivalente entonces a través de la ley de Ohm en forma fasorial ¿sí? es igual al cociente entre la tensión sobre la corriente total circulante en el circuito ¿sí? entonces en este caso ¿qué tengo que hacer? reemplazar los dos valores que ya tengo lo que me entrega la fuente dividido en la corriente total 15.8 a los menos 18.45 grados y esto me da a mí como resultado ¿sí? 3.16 de módulo y un argumento de 0 menos menos 18 o sea me da 18.45 grados positivo que en forma binómica es 3 más J1 ¿qué quiere decir el 3 más J1? ¿qué pasa con la impedancia equivalente? en este caso ¿qué podemos decir? la impedancia equivalente es del tipo ¿cómo? ¿capacitiva o inductiva? en base a este signo inductiva es del tipo inductiva muy bien es del tipo inductiva quiere decir que ¿cómo me va a quedar el circuito equivalente? la fuente de tensión que entrega los 50 a los 0 grados de mi inducido en este sentido y el circuito me va a quedar reducido a 3 y J1 este entonces va a ser el circuito equivalente del circuito planteado vamos a los diagramas fasoriales que es lo que me está pidiendo ya encontré el set equivalente ya lo encontré ya encontré la corriente total y me pide los diagramas fasoriales B e I diagrama fasorial lo tengo que representar un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales en donde B vale 50 a los 0 grados supongamos que esta sea la representación del fasor B 50 a los 0 grados y el I el I total que yo voy a tener acá circulando cuánto valía el I total yo había encontrado esto ese valor de ahí ese módulo y ese argumento este va a ser entonces el fasor I que va a tener 15 8 de módulo y menos 18.45 grados de argumento para este W entonces vemos que de alguna manera justamente en ese tipo de representación la I gira desfasada respecto de B ¿qué ángulo? 18.45 grados negativos y está retrasada ¿sí? ¿se entiende eso? este entonces es el diagrama fasoría de B respecto de I tensión corriente ¿alguna pregunta hasta acá? de este caso en particular de los circuitos paralelos vamos a analizar tal como lo vimos en el caso del estudio de los circuitos de corriente continua ¿qué es lo que pasa en particular cuando tengo un circuito que tiene solamente dos ramas en paralelo? es un caso particular ¿no es cierto? de esto que acabamos de ver quiere decir que lo que vamos a analizar nosotros es el siguiente caso cuando yo acá tengo una impedancia Z1 y por acá tenga otra impedancia Z2 las dos conectadas en paralelo y que yo tenga aplicada en este caso una diferencia de potencial ¿sí? a través de una fuente B la cual me va a provocar definitiva una Y total a su vez en cada una de las ramas voy a tener una Y1 por acá y una Y2 por esta otra rama recorriendo lo que es la impedancia Z2 ¿sí? según lo que vi recientemente yo puedo reducir este circuito así planteado a que a una única impedancia ¿sí? que la voy a llamar impedancia equivalente ¿sí? en donde voy a seguir teniendo por acá la fuente de tensión que me entrega la FEMA inducida B ¿sí? y por acá voy a tener el valor de la corriente total circulante de manera tal que ¿sí? de manera tal que en este caso ¿qué tengo yo? ¿qué habíamos visto en la fórmula anterior? ¿sí? en este caso Z1 y Z2 habíamos visto que estaban aplicadas ¿no es cierto? Z1 y Z2 están las dos con el mismo valor de la tensión que me entrega la fuente ¿sí? voy a tener un nodo principal por acá lo voy a llamar 1 y por acá voy a llamar nodo 2 ¿sí? si aplicamos la la primera ley de Kirchner como habéis visto anteriormente a cada uno de esos nodos ¿sí? vamos a ver que en este caso me va a aparecer el concepto de que de que 1 sobre Z equivalente es igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 ¿sí? que sería ¿no es cierto? esta misma expresión que habíamos visto para el caso de tres impedancias conectadas en paralelo pero como en este caso solamente tenemos dos vamos a considerar el caso especial ¿sí? de esta fórmula en donde me queda reducida a esta expresión ¿sí? trabajando matemáticamente ¿qué me queda? mínimo común múltiplo del denominador ¿sí? me queda Z1 más Z2 por lo tanto Z equivalente despejando ¿qué me queda? Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2 ¿sí? esta fórmula entonces es el caso particular ¿sí? para encontrar la impedancia equivalente cuando yo tenga conectada dos impedancias solamente solamente dos impedancias en paralelo puedo aplicar directamente esta formulita de acá ¿sí? de manera tal que volviendo al caso de la de la expresión de la ley de Ohm en forma fasorial en la cual la tensión aplicada B en un circuito es igual al producto de la corriente circulante o corriente total por el Z equivalente ¿sí? despejo en este caso ¿sí? despejo en este caso ¿y qué voy a obtener? por otro lado antes de despejar yo sé que ¿cuánto valía en este caso haciendo el análisis de la tensión en Z1? la B sub 1 ¿no es cierto? la B sub 1 es igual perdón no hay B sub 1 porque la B fíjense que es la misma tensión en cada impedancia la tensión B la puedo calcular como y por Z1 y yo también la puedo encontrar como y por Z2 por Z2 ¿sí? en este caso ¿qué pasa? la I no es y 1 perdón y acá y 2 ¿sí? la tensión es la misma la que es diferente la corriente por cada una de las impedancias ¿sí? en donde en este caso si despejamos ¿qué va a pasar? yo digo que B es IT por Z equivalente pero pero reemplazando el valor de Z equivalente que yo tengo acá ¿qué me queda? me queda IT por Z1 Z2 sobre Z1 más Z2 si yo despejo en este caso de la fórmula esta que yo tengo acá ¿sí? despejo lo que normalmente interesa que son las corrientes en cada una de las ramas y tengo I sub 1 es B sobre Z1 pero B lo reemplazo por esta expresión ¿y qué me queda? me queda I sub T Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2 todo eso dividido en Z1 Z1 con Z1 se me va y me queda I total por Z2 sobre Z1 Z2 haciendo el mismo análisis para encontrar el caso de la corriente circulante por la rama 2 o la imperancia 2 es B sobre Z2 y total Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2 dividido en Z2 Z2 con Z2 se me va y me queda I total por Z1 sobre Z1 más Z2 fíjense entonces en este caso y a través de estas fórmulas como nosotros podemos como caso particular considerar ¿no es cierto? el valor encontrar el valor de cada una de las corrientes en cada una de las ramas que yo tengo en mi circuito como encontrar el valor de las mismas en función de las impedancias y de la corriente total si ustedes recuerdan esto es muy similar el análisis pero de lo que ya vimos en el caso del estudio de los corrientes circuitos de corriente continuo ¿recuerdan eso? una fórmula muy similar ¿no es cierto? nada más recuerden que acá estamos trabajando con números fasoriales números complejos bien ¿cómo venimos hasta acá? ¿alguna pregunta? todo bien profe por suerte bien bueno bueno me alegro entonces que se vaya entendiendo habiendo visto esto nosotros pasamos a un concepto que ya lo habíamos mencionado anteriormente en el caso de los circuitos de corriente continuo que también tiene injerencia en el caso de los circuitos de corriente alterna que se llama admitancia un concepto nuevo aplicado en el caso de corriente alterna ¿qué me dice la admitancia definese como admitancia al recíproco de la impedancia compleja Z quiere decir que nosotros simbolizamos a la admitancia con la letra I mayúscula de manera tal que la admitancia según lo que acabamos de definir es igual a la recíproca de la impedancia compleja Z ahora ahora bien como de acuerdo a la ley de Ohm Z es igual como Z es igual a B sobre I al cociente entre los fasores tensión y corriente ¿a qué va a ser igual la admitancia en base a la definición anterior igual a I sobre B perfecto igual al cociente entre los fasores corriente respecto de la tensión ¿si? unidad de la admitancia mientras que la unidad de la impedancia según lo que vimos es el Ohm la unidad de la admitancia va a ser Ohm a la menos uno en algunos autores los van a ver así Ohm a la menos uno o el símbolo de Ohm inverso dado vuelta o en otros autores se llama Mo ¿si? Mos me faltó la S ahí Ohm a la menos uno o Mos de manera tal que en base a esto que acabamos de ver si nosotros tenemos un circuito con una fuente de tensión alterna V Fem inducida en el instante T igual a cero simbolizado de esta manera por acá yo voy a tener hasta ahora tres cargas tres cargas vamos a decirlo en términos generales así vamos a tener tres cargas que hasta hace un momento nosotros las llamamos impedancias ¿si? sobre esas cargas bueno esa esa fuente de tensión en este circuito cerrado me va a inyectar por acá una I total por acá me voy a inyectar por esta rama la I1 por acá la I2 y por acá la I3 y ahora en vez de representar o colocar el nombre de cada una de estas cargas como impedancias como lo veníamos haciendo hasta ahora vamos a a colocarle vamos a llamarla directamente introduciendo el concepto nuevo que acabamos de ver admitancia 1 admitancia 2 y admitancia 3 que sabemos bien en base a la definición que son las recíprocas de las admitancias de cada una de esas cargas perdón las recíprocas de las impedancias de las impedancias z de cada una de esas cargas de manera tal que en este caso la corriente total es decir aplicando la segunda ley de Kirchhoff en este caso que me queda corriente total considerando que de nuevo tengo dos nodos principales un nodo 1 y un nodo 2 la corriente total en este caso es la suma de las corrientes o sea la corriente entrante al nodo 1 que es IT es igual a la suma de las corrientes salientes del nodo 1 I1 más I2 más I3 en base a esta definición en base a esta definición y expresando ¿no es cierto? despejando I a que me queda igual la corriente la puedo obtener haciendo el producto ¿de qué? de la admitancia correspondiente por el valor de la tensión I1 por B más I2 por B más I3 por B la corriente total es igual a B factor común ¿de qué? de I1 admitancia 2 admitancia 3 igual a B factor común de I equivalente ¿eh? en donde I equivalente es igual a I1 más I2 más I3 quiere decir que en un circuito en donde yo tenga cargas conectadas en paralelo ¿sí? en vez de decir que la recíproca es decir leamos esta fórmula ¿no? ¿dónde está? aquí esta fórmula de acá ¿cómo leíamos esta fórmula? decíamos que cuando yo tengo tres cargas conectadas en paralelo ¿sí? y desde el punto de vista del concepto de la impedancia yo decía que la recíproca y fíjense cómo voy leyendo la fórmula la recíproca de la impedancia equivalente la puedo obtener a partir de la suma de las recíprocas de las impedancias de ese circuito vamos de nuevo leamos de nuevo la fórmula la recíproca de la impedancia equivalente de un circuito con cargas conectadas en paralelo la puedo obtener o es igual a la suma de las recíprocas de las impedancias de esas cargas ¿sí? mientras que introduciendo el concepto para el mismo circuito pero analizándolo desde el punto de vista de la definición de admitancias yo puedo decir que la la admitancia equivalente de un circuito con cargas conectadas en paralela la puedo obtener o es igual a la suma de las admitancias de cada una de esas cargas ¿se entiende hasta ahí? sí profe bien ¿alguna pregunta? fácil hasta acá ¿no es cierto? bien fíjense como el concepto de admitancia a mí de alguna manera ¿no es cierto? me trae me facilita de alguna manera el análisis de justamente este tipo de circuito ¿no? cuando tengo cargas conectadas en paralelo bien recordemos entonces impedancia compleja ¿qué pasa con el caso de la impedancia de la impedancia compleja? nosotros habíamos llamado a Z impedancia compleja ¿sí? y en términos generales teníamos R más menos J X Z igual a R más J XL XL o Z igual a R menos J XC ¿qué era XL? reactancia inductiva reactancia inductiva y XC era reactancia capacitiva ¿sí? quiere decir que desde el punto de vista de la impedancia compleja presente en el circuito la misma podía ser de dos tipos en términos generales y es lo que tiene que ver con el signo signo más o menos ¿sí? el signo más corresponde al circuito que tiene presente una reactancia inductiva del tipo XL ¿sí? donde XL es igual XL igual a omega L ¿sí? y XC es igual a 1 sobre omega C eso es lo que hemos visto cuando estudiamos el caso los circuitos analizados desde el punto de vista de la impedancia con este concepto nuevo que introducimos respecto de la admitancia compleja la admitancia la admitancia dijimos que se simbolizaba con letra I y puede ser va a tener también al ser un número un número complejo va a tener una parte real y una parte imaginaria la parte real se llama conductancia y la parte imaginaria se llama su y ojo con el nombre como se escribe sus septancia SC por favor sus septancia a partir de esto yo puedo tener los siguientes casos al igual que haciendo un parangón con el caso de la impedancia compleja y a partir del doble signo este que ponemos acá en la fórmula esta genérica el signo positivo es decir cuando yo tenga una admitancia igual a G más JB si va a ser en este caso una susceptancia susceptancia capacitiva capacitiva mientras que cuando yo tengo una expresión donde la admitancia sea conductancia menos J V L si en este caso voy a hablar de una susceptancia del tipo inductiva fíjense que en este caso entonces los signos una susceptancia inductiva si yo me fijo cambia de signo respecto del análisis respecto de la impedancia en donde tengo una reactancia inductiva fíjense que son signos contrapuestos esa es la única diferencia que yo voy a tener de nuevo términos conceptos nuevos que aparecen la admitancia es igual a la conductancia la parte real se llama conductancia y la parte imaginaria se llama susceptancia de ese número complejo a su ver la susceptancia puede ser del tipo capacitiva según tenga signo positivo o susceptancia inductiva en el caso de tener un signo negativo son los conceptos nuevos que aparecen a partir de esto que acabamos de ver que es el caso de la admitancia compleja bien si nosotros hacemos el análisis de la admitancia respecto de la de la impedancia no es cierto en el caso de los circuitos puros si van a aparecer van a aparecer los conceptos que muestra el autor en la página 57 a ver lo voy a poner para no para no perder tiempo en eso déjenme ver por acá donde tengo disculpe ingeniero en solía habla si si enso una consulta profe está recuperando una clase cambio el horario porque no me figura qué materia está dando usted profe si es una clase que estoy recuperando enso del día miércoles que no le puede dar a los alumnos por problemas de internet ya ahora terminamos en minutitos más si no está bien profe profe le puedo pedir un favor si hay díganle a los chicos de informática que le hagan los cambios de las materias porque no los cambiaron siguen mismo por el caso de higiene y seguridad con las materias de usted me dicen los chicos que también cambiaron ustedes para el día lunes mecánica de los fluidos ah que digamos acomodar los horarios digamos en la página exacto profe eso le pido por favor perfecto 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 ya me encargo de eso no te hagas problema gracias profe y disculpe listo no por favor gracias que tenga buena noche bien gracias entonces entonces vamos al libro a la página 57 si lo tienen ustedes a mano también lo analizamos ahí lo que quería concentrarme con ustedes es esto fíjense veamos entonces lo planteado por el autor acá en lo que dice primer caso en el primer caso me presenta el análisis fasorial a la izquierda lo están viendo ahí no cierto en la imagen en el caso a la izquierda tengo el diagrama fasorial donde ustedes si se fijan fíjense que en este caso el fasor tensión y el fasor corriente si están en fase y ambos con un ángulo de desfasaje fíjense de manera tal que el fasor v tiene módulo v y ángulo fi lo que dice ahí en la figura 6 y 9 arriba donde tiene la indicación de la figura 6 y 9 mientras que el fasor y tiene módulo y y desfasaje el mismo de la tensión este es el caso ¿no cierto? en donde está representado justamente lo que sucede en el caso de una carga resistiva pura en donde el fasor corriente y el fasor tensión están en fase respecto de la pulsación W ¿qué pasa desde el análisis de este tipo de circuitos desde el punto de vista de la impedancia? la impedancia según lo que vimos es directamente el cociente de los fasores tensión respecto al fasor corriente B sobre I me da Z y F menos F me da cero grado quiere decir que en la hipótesis de que la impedancia del circuito se reduzca a una resistencia pura es decir cuando yo haga la reducción de mi circuito cuando haga el circuito equivalente y todo el circuito se me reduzca a mí a un resistivo puro lo que va a suceder justamente es esto en donde el fasor tensión y el fasor corriente van a estar en fase y en definitiva el circuito equivalente se me reduce una resistencia pura que va a tener R ohm R de parte imaginaria digamos mientras que analizando el circuito desde el punto de vista de la admittance voy a tener que I es igual a que al fasor corriente dividido en el fasor tensión como ambos como ambos están como ambos están este es I dividido en B si como ambos están en fase el cociente por definición si y sobre B directamente tengo módulo admitancia si y directamente el desfasaje de cero grado eso por definición es directamente que cosa lo que dimos en llamar nosotros como conductancia G con lo cual el circuito se me reduce cuando yo haga la reducción de ese circuito va a ser directamente un solo elemento que va a tener una carga que la voy a llamar G de conductancia G y que va a tener un valor de G ohmios directamente ¿si? perdón serían Mohs en este caso acá el autor se equivocó directamente la conductancia se mide directamente en ohmios a la menos 1 ¿si? para que lo tengan en cuenta bien vamos a analizar qué es lo que sucede en este segundo caso ¿si? en donde el fasor tensión ¿si? aparece desfasado un ángulo tita respecto de la corriente perdón la corriente desfasada o atrasada un ángulo menos tita respecto de b en ese caso ¿qué pasa? b ¿no cierto? fasorial es b con un desfasaje phi mientras que el fasor i tiene módulo i y tiene el el desfasaje que es phi ¿no cierto? que la posición inicial del fasor b menos el desfasaje que tiene respecto de i que es tita cuando hacemos el análisis desde el punto de vista la impedancia por definición impedancia es b sobre i dividido en i cuando hago la división o el cociente de estos dos fasores voy a obtener ¿qué cosa? que tengo z de módulo y tita de desfasaje esto es r más j x l el más este de esta de la impedancia me indica a mí que estoy en presencia de una impedancia con una reactancia inductiva con una reactancia inductiva en circuito equivalente se me reduce ¿a qué? a una resistencia en serie con una con una bobina ¿sí? que va a tener ¿no es cierto? jxl de valor mientras que desde el punto de vista de la admitancia este caso en donde el fasor i está retrasado respecto de la tensión a partir de la definición de la admitancia ¿sí? como el cociente de i sobre b haciendo el cociente fasorial y demás me da directamente que tengo módulo i y un desfasaje angular menos phi y esto de alguna manera se corresponde con un valor de conductancia g ¿sí? de una susceptancia ¿sí? que es del tipo inductivo recuerden que el signo negativo en el caso del número complejo de la admitancia implica una susceptancia inductiva con lo cual si yo quiero reducir este circuito a un circuito equivalente me va a quedar una una admitancia ¿no es cierto? conformada por g este elemento que era la conductancia ¿sí? a través de una resistencia conectada en paralelo con una bobina con que va a tener una reactancia una perdón una susceptancia inductiva menos j bl ambas conectadas directamente en paralelo finalmente el tercer caso a analizar ¿no es cierto? el tercer caso a analizar es cuando el fasor corriente se encuentra adelantado un ángulo phi respecto de la tensión b en ese caso yo desde el punto de vista del análisis del circuito desde el punto de vista de la impedancia por definición la impedancia es tensión dividido corriente resultado de esto es un fasor digamos un número no es un fasor un número complejo z que tiene argumento menos tita o bien en forma binómica r menos xc de manera tal que este tipo de circuito de características capacitivas cuando yo haga la reducción me voy a encontrar con que va a estar conectado una resistencia r en serie con una reactancia capacitiva menos jxc conectada en serie mientras que cuando yo haga el análisis desde el punto de vista de la admitancia de ese circuito por definición la admitancia es el cociente de i sobre b haciendo el cociente fasorial voy a obtener módulo i y desfasaje o argumento phi o bien desde el punto de vista de la forma binómica voy a tener una conductancia g más jbc es más una reactancia una susceptancia del tipo capacitiva que traducido o dibujado digamos como circuito reducido me va a aparecer la conductancia si a través del símbolo de una resistencia conectada en paralelo justamente con la susceptancia capacitiva más jbc si se entendió más o menos si profe fíjense que todo lo que son las impedancias siempre tiene tiene en cuenta elementos conectados en serie mientras que en el caso de la admitancia considera elementos conectados fíjense en paralelo esa es la diferencia principal y además del signo en este caso reactancia capacitiva considera en el caso la impedancia signo negativo mientras que el signo opuesto para el caso de la de la susceptancia capacitiva a través de este simple cuadro el autor muestra justamente cómo nos podemos guiar a la hora de analizar un circuito a través ya sea de su impedancia o bien de su admitancia correspondiente bien listo entonces un poquito acá tiene alguna pregunta alguna duda respecto de esto antes que terminemos la clase perfecto buenísimo déjenme ver acá un cuento de un zoom por acá de nuevo de compartir un ratito bueno perfecto entonces la idea como yo les decía era un poco seguir ahondando en estos estudios con estos conceptos nuevos para terminar de comprender a la hora de como decíamos aplicar los distintos métodos de resolución de estos circuitos de corriente alta son conceptos que por ahí terminan de dar una idea general a la hora de resolver ese tipo de circuitos bueno vamos a continuar la clase que viene si les parece si no tienen ninguna duda ninguna consulta hasta aquí sería entonces la clase disculpe profe diga no al comienzo de la clase dije que en principio al menos de parte de la cátedra por ser una clase de recuperación no íbamos a tomar asistencia así así quédense tranquilos con eso mientras hagamos este tipo de clases que deberían ser las menos clases posibles al menos de mi parte no vamos a tomar asistencia si listo estamos muy bien muchas gracias y nos estamos viendo la semana que viene si gracias chau profe hasta luego chau que anden bien chau